Me llamo Kayla Marine, soy de los Estados Unidos, de Michigan y soy un estudiante en Yale en mi tercer año y estudio el derecho y decidí ir a Argentina en el programa de Linkage porque me interesan mucho los derechos de las mujeres, especialmente los derechos de las mujeres. Derechos reproductivos, entonces supe que Argentina tuvo el movimiento Ni Una Menos y me interesó mucho y entonces apliqué al programa y ahora estoy aquí. Ha sido excelente. Hemos ido a muchas reuniones con oficiales, profesores, clases y también hemos hecho algunas actividades extracurriculares. Y ha sido una oportunidad fantástica para conocer más sobre Argentina, el derecho aquí, los derechos humanos y pasar tiempo con mis compañeros de Yale y también los estudiantes de UP. En la escuela secundaria aprendimos sobre Argentina y la cultura aquí y siempre me interesa, pero especialmente el movimiento de Ni Una Menos. Hace un año leí sobre lo que estaba pasando en los periódicos de los Estados Unidos y la decisión fue fácil entre los otros países porque hay mucho que está ocurriendo en Argentina que relaciona a mis intereses en los Estados Unidos. La oportunidad de aprender sobre lo que crea un movimiento exitoso es algo que voy a llevar a los Estados Unidos porque estamos en frente de problemas similares ahora, especialmente en los con relación a los derechos de las mujeres y claro las relaciones entre mis amigos de Yale y de UP ojalá que podamos mantener en contacto con todos.